La censura es una represión hacia el pensamiento, las ideas, las palabras dentro de la sociedad. La censura, incluso en la actualidad lo podemos ver, no es necesario que nos vayamos a la dictadura, que significa que haya solamente una voz, un diario, un medio de comunicación nominándonos y que nos pongan a otra forma de pensar, que remitamos como loro a la sociedad de lo que pensamos, que no formamos nuestras propias ideas de forma independiente, sino que de forma impuesta. La censura para mí es algo, o sea, todo lo contrario de la libertad de expresión, ya que está marcando un límite de nuestros pensamientos. Bueno, para mí la censura es como un límite que tenemos, que nos prohíbe expresar ideas, todo lo que sentimos. Ay, no, no, no. Bueno, la censura es que te prohíban algo, te nieguen el derecho a algo, y sobre todo expresarte o informarte de todo lo que hay. No dejar expresar al otro, no dejarlo hablar, no dejarlo escuchar, no dejarlo contar. El mío está vivo. Es muy injusto porque todos tenemos derecho a ser escuchados, a poder hablar, a poder decir lo que nos pasa. Es un derecho que nosotros tenemos y hay que ejercerlo. Es un derecho a ser escuchados, wartame a poder hablar, a poder hablar, a poder hablar, a poder attentarse, a poder hablar, a poder hablar, a poder hablar. Tener a la encarga de esa acción que pasa la cantación delbr 때� Ukraine, a poder hablar de eso, a poder hablar de eso eso. Gracias.